Y de la fría Buenos Aires con 7 grados a la nevada Neuquén. Con estas lindas imágenes que sorprendieron a todos. Se venían registrando algunos mantos blancos en la localidad de Cenillosa, Plotie. Y ahora en Neuquén capital. Se espera que la ola polar dure hasta el martes. Así que esto que estamos viendo son imágenes que se van a reiterar, que van a continuar. Con bajísimas temperaturas. Y con la nieve que hace todo mucho más hermoso, ¿no? El lugar tan lindo de la Argentina. ¿Conocen Neuquén, Cecilia? No. Bien. Mire, yo le voy a decir algo. Qué lindo sería ser el programa de allí. Vivo el sábado. Vamos a preguntarle a las autoridades. Seguramente en cuarentena van a acceder a que hagamos, digo, en el futuro, cuando podamos salir. Me parece que no. El programa desde allí. Y ojalá le encontremos nevada a Neuquén, ¿no? Cuando vayamos. Bueno, me acaban de responder. Gracias por estar mirando el programa. La respuesta ha llegado. Por el momento no es posible. Claro, pero qué bacana. Pero lo van a seguir analizando. Ok. Ahí está. No. 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 ¡Gracias!